Buenos días, ¿cómo estás, mi querido Oliver? Sé que no votas porque vives aquí en Estados Unidos, pero si no, estoy segurísimo que irías a votar. A ti mismo, hermano. De hecho, mi mamá me llama. ¿Tú no vas a ganar votar? No, no. Claro, 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 claro. Porque pudieras, en todo caso. Sí, la verdad. Sí, sería chévere, sí. Ella va, ella está en fin de arriba. Ah, claro, es que por supuesto. Hay que impulsar, ayudar, colaborar desde todo punto de vista que necesitamos en el exterior y tenemos familia en Venezuela, colaborar de alguna manera en ello. No solamente insistirles, sino en aportarles, en brindarles algún tipo de apoyo, incluso económico, para que puedan ir a votar y colaborar en ese sentido. Incluso para aquellos que no lo saben, aquí en Miami, en el Dolphin Mall, por cierto, para el próximo domingo, tiene previsto una concentración para quienes están aquí en Miami puedan acercarse allí y también, digamos, manifestarse públicamente, ya que nos fuiste a votar, por lo menos decir, aquí estoy, estamos colaborando y, por supuesto, pendiente de lo que está pasando en Venezuela. Pero mientras tanto, seguimos aquí, mi querido EO. Gracias. Y, por supuesto, tenemos que también tomar en cuenta lo que significa estar asegurado. Y es una pregunta que, por cierto, mucha gente me hace siempre. ¿Cuál es, Sergio, el mejor seguro? Yo, bueno, la verdad es que el mejor seguro es, yo le pregunto a EO, EO, ¿cuál es el mejor seguro? El mejor seguro es como el mejor vino. El mejor vino es el que más te gusta a ti. Sí, ojo, el mejor seguro es el que más se acomode a tus necesidades. Porque cada quien tiene una necesidad distinta, aunque pareciera que todos tuviésemos la misma necesidad. Quiero tener salud. La broma es que cada uno necesita un nivel de salud distinto. Porque si tú estás sano, no necesitas tanta salud. Si tú estás, por lo contrario, enfermo, tú necesitas un poco más atención médica y, por lo tanto, necesitas una red más amplia de médicos. Y también existe lo que es aquí, este país, se llama Estados Unidos porque son todos, cada estado es como un país independiente. Entonces, en cada estado hay una ley distinta. En cada estado, aunque ustedes no crean, hay un seguro distinto. Ahora, ¿qué tipos de seguro hay? ¿Hay distintos tipos de seguro? Sí, hay distintos tipos de seguro. Dentro de los seguros médicos como tal, hay unos seguros que no son tan seguros, que se llaman planes de descuento, que mucha gente le ofrece en televisión. No voy a decir la compañía, pero bueno, hay unos, sale planes de descuento. Usted puede obtener atención médica a partir del día de mañana. Es cierto, puede tener atención médica, pero nada malo que un especialista, una consulta con un médico, o obtener que ese médico le mande medicinas. Porque en este país no es como el país. Los países de nosotros, que uno va a la farmacia y compra la medicina y ya. Acá necesita un récipe para lo que sea. Entonces, como no te dan el récipe, si no tienes un médico, este plan te da por lo menos la atención médica, te hace la consulta y te manda un récipe. La cosa es que estos planes de descuentos, que no son seguros, no son seguros digo porque si usted llega a estar hospitalizado, o necesita una cirugía, este plan no le va a cubrir ni un dólar. Entonces, la gente por conciencia cree que ya está asegurado y cuando va al hospital, que está una semana hospitalizado, o tiene una cirugía X, cuando sale, que le dan la factura, la factura está completita, ni un descuento, nada, y es cuando se atacan. Se llama así planes de descuento, que es totalmente distinto a un seguro médico como tal. ¿Y cómo la persona puede diferenciar una cosa de la otra? Quiero decir, a la hora de hablar quizás con un asesor de seguros, ¿cómo le puede decir a la persona, mira, yo no quiero un plan de descuento, yo quiero un seguro? Le dice a sí mismo, no quiero un plan de descuento, quiero un seguro. Si es un asesor de verdad, te va a decir, yo tengo un plan de descuento o tengo un seguro. ¿Ok? Y si hay mucho gato por liebre, y si se lo meten a muchas personas, sin darse cuenta, le colocan este plan de descuento, y al final no están asegurados y se llevan el chasco de su vida después a la hora de una hospitalización. Así como están en... Eso está... No, 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 continúa, continúa. Los seguros de verdad, los seguros de verdad por lo menos están, los que están a través de la ley de Obama, que todavía se llama Obamacare, o mejor dicho ACA, que es verdad, la ley se llama ACA, Affordable Care Act, o sea, un plan de descuento accesible, se llama el plan como tal. Esa es la última ley que se hizo en este país en cuanto a seguros de salud. Entonces, si estás parado bajo esta ley, tienes muchísimos planes que te dan un crédito fiscal a la hora de tú pagar tus taxes, y el seguro te sale muy económico. Y están los seguros fuera de esa ley, que son los seguros que te ofrecen, por lo general, las compañías donde tú trabajas, te ofrecen un seguro que fuera de la ley es costoso, pero la compañía sufraga gran parte del costo mensual de la misma prima, y por lo tanto el seguro te queda un poco más económico. Para ti, cuando tú vas a afiliar un familiar tuyo, ahí se acabó el descuento y sale full precio. Y es cuando la gente me llama y me dice, mira, ahí me sale muy económico el precio del seguro atrás de la compañía, pero mi familia no. Entonces, esos son los planes básicos de seguros de salud que existen en el país. Tengo algunas preguntas que ya han lanzado nuestros amigos que están conectados. ¿Llegando con parol puedo obtener un seguro? Ok. Hasta hace poco, esa ley la acaban de cambiar y sí, antes, llegando con parol, si tienes social, sí, pero hasta hace nada que eso lo están reformulando actualmente, en este momento, si no tienes social security, no van a procesar tu póliza de seguro a través del mercado de salud. Eso está calentico, es la última regulación que está. La única manera de tener acceso al mercado de salud es con teniendo un número de social security. O un IT number. Un IT number es el seguro, el número que usted, si declara tax en este país, otorgan un IT number, que es para declaración de impuestos. Así también puede tener un seguro. Eso hasta hace nada, usted sin socio lo podría tener igualmente, pero lo acaban de implementar, que sin socio las compañías de seguro no están procesando pólizas a través de la ley de ObamaCare. ¿Me recomiendas algún seguro para niños con autismo? En verdad, casi todas las compañías, como lo dije al principio, cubren este tipo de... De situaciones. De condición. De condición. Todas tienen lo que es terapias para estos niños. Como lo dije, dependiendo del zip code donde usted debe estar, cada especialista tiene una red a la que se afilia. Le explico. Yo trabajo con Oscar, yo soy médico, yo trabajo con Oscar. Yo vivo por lo menos en Miami Beach. Si alguien vive en Weston, esa persona que vive en Weston tiene que ser atendida en una red en Weston, ¿ok? Médica de Weston. Y este doctor de Miami Beach no lo va a poder atender a usted porque usted vive en Weston, a menos que usted tenga un plan más amplio de red, que sí existen. Y esa amplitud de red, obviamente va a ser un poco más costoso el plan como tal. Pero si usted quiere un plan básico y está en Weston y quiere, y si hay especialistas en Weston, por ejemplo, porque cada, eso es lo que busca el Estado, que en cada región donde usted esté exista un especialista para los determinados casos que usted tenga. No siempre pasa, ojo. No siempre pasa. Estamos en un país muy grande y aunque ustedes no lo crean, hay muchos espacios rurales, muchísimos. Si usted se mete en la zona central de la Florida, como decimos en Venezuela, eso es Monte y Culebra. es verdad. Tiene toda la razón. Orlando y después es Monte y Culebra. Entonces, esas zonas rurales hay muy poca atención médica tal cual porque hay muy pocos hospitales. Entonces, ahí es cuando la red usted tiene que buscar cuál seguro está ese médico especialista que usted necesita. Ya, comprendo. que consultan. ¿Es obligatorio tener un seguro privado? Obligatorio como tal, no. Pero, o sea, por ley sí, pero obligatorio. Antes he colocado una multa si usted no tiene seguro. O sea, por ley sí, pero no es obligatorio. Correcto. Por ley sí. O sea, la ley exige que usted tenga seguro. ¿Por qué? Porque si no, usted va a representar una carga para el Estado. Claro. Porque ninguno acá y que levante la mano acá y que diga yo estoy exento de enfermedad y accidente. No, nada. Eso no va a pasar. Y si lo levante usted, se miente usted mismo. Aquí todos estamos exentos de tener una enfermedad o un accidente. En cualquier momento, si usted no tiene seguro, una operación, la más básica que usted puede encontrar, no va a bajar de 20 mil dólares. ¿Usted tiene 20 mil dólares en la cartera? No. Entonces, si usted no tiene seguro, usted tiene que, esos 20 mil dólares, alguien lo va a pagar por usted y no, ojo, mejor dicho, el Estado lo va a sufragar a usted mientras tanto, pero la clínica se va a encargar de cobrarle a usted hasta el último centavo con intereses. Sí. Entonces, si usted no tiene seguro, usted dice, y es por ley tener seguro, por ley de sentido común. Sí. Tiene que tener un seguro en este país. ¿Hay un seguro que recomiendas para personas mayores sanas? La buena noticia que le tengo a todos es que a través de esta ley del Obama, CARE, no existe edad que te rechacen el seguro, ni condición médica que te rechacen el seguro. Por eso le digo, sana, no importa que no sea sana, igualmente puede estar asegurado dentro de esta ley. Y todos los seguros, todas las compañías, como lo repito otra vez, la que más le comente a usted va a atenderlo. O sea, usted dependiendo de la zona donde viva, el que más le acomode, ahí lo colocamos y lo va a atender. No importa la que tenga, ayer me llamó una señora que su papá tiene 89 años, está sano, y aunque no estuviera sano, igual entonces yo le dije que lo puedo asegurar y le va a cubrir cualquier condición preexistente que tenga. Ojo, también con eso es importante. Si uno tiene un seguro privado y no llega a completar el pago restante, ¿cómo se paga? Comenta esta persona que dice que en su caso tuvo cáncer. Bueno, él dice, tuve cáncer, ¿cómo sería un seguro para mí? ¿Más costoso o es igual? Bueno, el seguro está a la vida. Cualquier condición preexistente que tengan o existente él va a estar cubierto por el seguro. Claro, ahora sí existen como dijo el señor si le dio cáncer y esto lo hablamos en el programa pasado, recuerda, hay pólizas especializadas para este flagelo en particular y yo les recomiendo a todos, nuevamente, por favor, es una póliza sumamente económica, no dejen de tenerla. Esta semana me llamó un amigo muy querido que tiene cáncer de la garganta, el mes pasado me llamó otro que lo operaron ya con éxito, cáncer de la garganta también, o sea, la recurrencia a cáncer que existe asusta, es como el COVID que ahorita también que hay mucho COVID, está dando mucho cáncer ahorita y es por las condiciones de estrés, de muchos factores que esta enfermedad parece que está en boga, pues. Yo, de verdad, exhorto, la póliza es económica, no saben cuánto, colóquensela, porque ahí es cuando le pagan a ustedes, esta señora que escribió, le va a pagar tratamientos, radioterapia, quimioterapia, tratamientos experimentales, se le dio cáncer de mama, le paga hasta la prótesis que le va a colocar, le paga la extracción de la prótesis si no tenía este seguro complementario. Sí, es complementario, pero es sumamente importante que la gente lo tenga, porque que el seguro principal de salud le va a cubrir lo que es la operación y los tratamientos como tal, sí, no todos los tratamientos, ojo, porque hay tratamientos experimentales que no los cubre el seguro, ahí es cuando la señora pregunta, ¿hay un seguro más amplio? Sí, si usted por lo menos tiene un seguro de vida, los seguros de vida, los buenos, los últimos, los modernos, pues, porque hay seguros de vida antiguos que no tienen esta opción, pagan beneficios en vida. Si usted le da una enfermedad terminal como un cáncer, que no necesariamente tiene que ser terminal para que usted le pague, usted recibe hasta el 100% del beneficio en vida. Si usted tiene un millón de dólares asegurados, se lo dan en vida, un millón de dólares libres de impuestos sobre la renta y con eso usted paga tratamientos experimentales que seguramente el seguro no cubre, el seguro convencional, porque sí pasa, ojo, si usted está bien protegido como tal, usted va a decir en ese momento, wow, porque este señor amigo me llamó para, en ese momento me dijo, yo, necesito un seguro de vida. A la persona con cáncer, si le puedo colocar un seguro de vida, me dice, y yo, bueno, es complicado, dependiendo del tipo de cáncer, eso lo determina en underriding, que es la persona encargada de ver el caso como tal y aprobarlo o no, pero bueno, si no te han dado un diagnóstico definitivo, se puede someter a ver qué pasa. Pero, ¿por qué tenemos que esperar hasta ese momento para tener un seguro? Porque yo sé que todos ustedes tienen seguro de carro y es más caro que el seguro de salud, pero el carro lo cuidan más que la salud. Es cómico, pero así pasa. Entonces, lo importante es estar bien protegido. Se consultan también, Evo, si mi compañía en la que trabajo me tiene un seguro. Yo puedo tener otro seguro y ambos pueden cubrir una situación que tenga. Si te da un seguro de salud, no puedes tener dos seguros de salud al mismo tiempo, pero sí puedes tener el seguro de salud de la compañía y cuántos seguros complementarios puedas pagar. O de vida puedas pagar igual. Uno puede tener cuántos seguros de vida puedas pagar hasta un monto que tu mismo salario determine. O sea, que si la compañía me ayuda con el seguro, mejor me quedo con el seguro de la compañía, por ejemplo. Sí. O puedo tomar la decisión mira, no, ya yo tengo mi seguro, no quiero el seguro de la compañía. O al revés, teniendo el seguro de la compañía muchas veces el seguro de la compañía no ofrece tantos beneficios y es más costoso aunque usted no lo crea que el seguro a través de la ley o va. Ok, ok. Te consultan, ¿puedes decir cómo se llaman algunas de estas compañías que ofrecen esos planes de descuento de los cuales hablabas antes? Bueno, no sé si puede ser una cuñada, no sé cómo es el tema aquí. Tú me dices. No lo sé, pero que es un nombre de una compañía particular. A mí no me gusta desacreditar la compañía, pero aparece en televisión, aparece en televisión y dice, usted puede tener cobertura a partir de mañana y inmediatamente puede hacerse un chequeo médico. Esa compañía, que usted haga aparecer el nombre porque ahí le di todos los detalles, esa compañía en particular no es un seguro de salud, es un plan de descuento médico y lo que le va a dar es eso, descuento y atención médica que usted puede ir a una especialista, preguntar una condición que usted tenga, se puede hacer la biografía y el doctor le va a mandar medicina y puede tener descuento incluso hasta la medicina. Hasta ahí. ¿Veis? Un poquito más menos pero hasta ahí. Si usted está hospitalizado o necesita atención médica como tal de un hospital no lo va a pagar este seguro. ¿Cómo puedo, alguien me pregunta, ¿puedo saber si la gente que tengo que me ayuda esta persona dice, con mi polas póliza tiene alguna demanda por los dos clientes? ¿Cómo le puse lo difícil? ¿Qué difícil me la pusiste? Pero es factible que pueda saber la persona. La verdad, si un agente seguro tiene una demanda no debería tener ya la licencia porque el servicio financiero que regula muchísimo nuestra actividad económica porque está supeditada a muchos factores de demanda por múltiples factores, si este agente tiene una demanda su licencia debería estar suspendida porque así pasa. El servicio financiero es sumamente quisquilloso y ellos, si ven uno que está cometiendo cualquier infracción, cualquier fraude, la licencia la suspenden inmediatamente. La suspenden por un periodo de seis meses dependiendo de lo que hayas cometido y la cancelan definitivamente si usted cometió algo grave. Mira, voy con dos preguntas más, se nos fue rapidísimo el tiempo, pero yo sé que te empecé unos minuticos tarde, pero igual voy a darle una opción a unas dos, tres preguntas más porque hoy se ha activado la gente. Mi madre tiene 84 años de edad y necesita prótesis de rodilla. ¿Es factible que la cubra el seguro? Sí. Cualquier condición persistente para que me entiendan, prótesis de rodilla, cáncer, diabetes, nombrenlo, cualquier enfermedad que ustedes quieran nombrar por acá, el seguro la va a cubrir. Es una bendición. La edad no importa ni la condición que tenga. Esto es como que yo llevo un carro chocado y me lo aseguren, tal cual. Cualquier carro, cualquier choque, cualquier año que tenga carro, lo van a asegurar y le van a quitar el choque. Claro, bueno, por supuesto siempre tienen como quien dice lo que llaman una especie de copago que tienes que una, ¿cómo se llama esto? Como una multa. Gracias, Sergio. El seguro en este país, gracias por esta aclaratoria, el seguro en este país no cubre, ojo, ningún seguro porque me han llamado. Yo quiero un seguro que me cubra el 100%. Eso no existe. Usted tiene responsabilidad ante el seguro y usted se lo voy a poner también con el carro. El carro, usted tiene un deducible que tiene que pagar 500 dólares o 1000 dólares deducible a cualquier rayoncito que usted tenga. ¿Para qué es eso? El deducible es para que usted no vaya todos los días a llevarle un rayoncito al carro al taller porque eso le cuesta al seguro como tal. Acá es lo mismo. Usted tiene un deducible que muchas veces yo coloco deducible cero si se puede, ojo, pero tiene además un aeropóquet o máximo de bolsillo. Ese máximo de bolsillo es como un deducible disfrazado que usted tiene que pagar a la hora de estar hospitalizado o se haga una cirugía cualquiera que sea. y tiene los copagos. Los copagos son motos muy pequeños que usted va a sufragar al momento de hacerse. Fui al médico especialista y me hicieron una tomografía. Copago. Fui al médico especialista. ¿Cómo voy a buscar una medicina que me mandó el médico? Copago. Tienes un copago. Correcto. El médico me vio y me dio hola, ¿cómo estás? Copago. Cada consulta que usted haga tiene un copago. Puede ser cero, si las medicinas pueden ser ceros, también. Depende del plan que usted tenga, pero siempre existe una responsabilidad de su parte y quiero que estemos claros porque es un virtud que pagar 20 dólares por la consulta, ¿sí? Tu copago, ¿ok? Para que estemos claros. Bueno, alguien comenta que aquí dice los copagos son un atlaco. Bueno, depende, ¿no? Bueno, depende, porque tú me dices yo tuve que pagar 100 dólares por una consulta médica, usted vaya a un médico sin seguro para que usted vaya con telecuesta. Entonces me dice tienes razón, tan atraco. La última consulta que te hago, llegó, llegando con parol, ¿es mejor esperar un seguro por parte de la empresa al comenzar a trabajar o ya contratar a un Obamacare? Si yo tengo un social security no espere nada, usted se saca un seguro inmediatamente. Por favor, el seguro de la empresa no siempre es mejor, de hecho, a mí me gusta más el del Obamacare que el seguro de la empresa por lo general, porque eso que me lo regala la empresa tampoco es así, ¿ok? Usted le descuentan de su cheque quincena, quincena, 200, 300, 500, dependiendo del monto, pero se lo va a descontar, lo que pasa es que usted no lo tiene que pagar en su bolsillo, pero en verdad si lo está pagando en su bolsillo, porque se lo están quitando antes de pagar en su bolsillo, entonces verifique y compare, siempre, si a veces se puede tener el seguro del Obama, le sale más económico, tiene más beneficio, dángatelo. Por supuesto. Bueno, amigas, amigos, gracias, EO, como siempre, cualquier información adicional y si quieren contactar a EO, háganlo, EO les va a dar toda esta información, aclaratoria, dudas que tengan, no duerme, si usted está enfermo, casi que lo va a visitar directamente, no es mentira, no es, así que bueno, contacten a EO a través de sus redes sociales arroba EO punto ayuda y su número telefónico es 954-842-8875. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, hermano. Vayan a votar. Así es.